Mi amor, sopla la vela Qué bueno que están aquí todos reunidos ¿Pero qué haces tú aquí? Y después de todo lo que hiciste Le vine a traer un presente por su cumpleaños, señorita Eres una cínica, fuera de aquí Tranquila, señora Que solo le doy el presente a la señorita y me voy ¿Qué es? Bueno, no es un regalo para usted Es más bien un regalo para su hermanito María, sabes perfectamente que yo no tengo hermanos El regalo es para el hijo que está esperando la señora Y que es hijo de su novio ¿Qué? ¿Mamá? ¿Estás embarazada? Mi vida, todo esto es una equivocación No se preocupe, señorita Que yo le voy a explicar todo Venga, amor Pasa Bienvenido Amor, amor, pero ¿Estás segura de que quieres que conozca a tus papás? Claro que sí Pero, ¿y si no me aceptan? Ay, ¿qué dices? Le va a encantar Señorita Elena, ¿cómo está? Mucho gusto, joven Hola, María Bueno, ¿y a qué tenemos por aquí? Hija ¿No nos vas a decir quién es este joven? Deja el misterio Papi Mami Elena Nelson Mi novio Mucho gusto, mi nombre es Javier Ay, pero qué guapo Tienes los gustos de tu madre Nelson Soy Gabriel Ay, pero mi amor No seas tan descortés ¿Por qué no los invitamos a que pasen a comer? Ah, sí, sí pasa, por favor María, por favor Pongo otro servicio Sí, señor Permiso Qué linda pareja que hacen Pase, mis amores Pase, que quiero que prueben unos dulces Que hay en la mesa Minutos más tarde Estuvo muy delicioso todo, ¿verdad? Sí Y bueno, Nelson Cuéntanos ¿Cuántos años tienes? 18 años, señora Ay, 18 añitos Pero mi amor Deja de hacer eso Pareces un adolescente Ay, mi vida Tranquilo Así solamente lo estoy probando Mira Ya no estás en edad Para hacer eso Ay, mi amor Tú siempre tan grosero Conmigo Permiso Voy a retirar los platos María, tranquila Lo voy a hacer yo ¿Me ayudas, Yernito? Mamá Tranquila, mi amor Quiero agradarles a mis suegras Bueno Ustedes tranquilos Vayan a la sala Y nosotros vamos luego Está bien Vamos, de amor María, por favor Ayúdame llevando los juegos a la sala Sí, señora Vamos, yo Señora ¿Se encuentra bien? Ay, no Todo está bien Tranquilo ¿Segura que todo está bien? Lo que pasa es que Mira, cuando Llegas a cierta edad Todos te humillan Mi hija dice que Ya no soy joven como ella Y mi esposo Me dice que estoy vieja Para utilizar este tipo de ropa Y la verdad es que Me siento muy mal Señora, pero Usted no está nada vieja Al contrario Usted a mí me parece muy Bella Y esa ropa le queda Perfecta ¿En serio? Sí Señora ¿Sucede algo? Lo que pasa es que Se me metió en la basurita Y al ojo Y Nelson me estaba ayudando Pero, ¿sabes qué? Tú ayúdanos acá Continúa Y nosotros vamos a la sala ¿Ok? Sí, señora Días después Pase Vengo a ver a Elena Para irnos al colegio Sí, joven Pero le va a tocar Esperar un poco Porque la señorita Todavía no está lista Sí No hay problema Me espera aquí Siéntese ¿Eso la necesidad? Sí No hay problema ¿Qué haces? Señora, yo... Tranquilo No me molesta De hecho, disfrútala Mamá, ya me voy Es mi hija, es mi hija Escúntate debajo de la cama Debajo de la cama Mamita, ¿ya me voy? Sí, claro, hija Que te vaya bien Suerte Chao, mi vida Ay, qué susto Vete, vete que mi hija te está esperando Pero me dejaste con las ganas No te preocupes Otro día nos quitamos las ganas Mi amor ¿Dónde estabas y por qué venías de arriba? Amor, es que fue tu habitación y no estabas Sí, yo estaba en la habitación de mi mamá Sí, pero no importa Mejor vamos a clases, que se nos hace tarde Al día siguiente Al día siguiente Ay, Dios mío, no lo puedo creer Son unos sinvergüenzas Atrápalo, atrápalo, atrápalo ¿A dónde crees que vas? Señora, ¿cómo puede ser eso? Es su propia hija Mira, ese no es tu problema Tú cállate Pero, señora Señora, nada Vas a cerrar la boca Y no vas a decir nada No Yo no voy a ser cómplice Es más, cuando venga el señor y la niña Yo le voy a contar toda la verdad ¿Ah, sí? Pues quedas despedida Y te largas de mi casa ¡Ya! Señora, usted no me puede hacer eso Yo he trabajado en esta casa durante muchos años Fuera de aquí ¡Fuera! Estás despedida No te quiero averrogar A ver, nunca más ¡Fuera de aquí! No, 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 no Por fin en casa, mi amor No lo pienses, mugrosa Tú no vas a arruinar mi vida ¡Ya voy, amor! ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué bajan juntos? Mi amor Lo que pasa es que Nelson llegó justo a tiempo Descubrí a María robándose mis joyas Y cuando la enfrenté Me quiso agredir Si no fuera por Nelson Yo no sé qué me hubiera pasado No, 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 señora Es mentira Yo no hice nada de eso Mi vida, sí Si tú buscas entre sus cosas Deben estar las joyas que tú me regalaste Por nuestro aniversario, mi vida Y supongo que esas son sus cosas Sí, mi amor Puedes revisar Tantos años de confianza Y mira lo que más haces Pero yo no he hecho nada El señor Revisen No me encontró nada Yo estoy segura que sí, mi amor Yo vi Yo no sé cómo llegaron estas cosas Pero señor Le juro que yo no me robé nada Se lo juro María Tantos años en la casa Yo te di toda la confianza Y me pagas de esta manera Pero señor Yo no hice nada No puedo creerlo, María Yo te aprecio demasiado Y aprecio tu trabajo Pero sabes que estás despedida No, por favor, señor No me agradezco Mire, que tu esposa es una mala mujer ¡Vaya, te basta! Te vas en este momento de mi casa Yo te agradezco mucho por el trabajo Pero no te voy a permitir Que hables así de mi esposa Así que retírate, por favor No, señor Ratera Fuera de aquí Fuera de mi casa Venga, amor Es la señora Gabriela, ¿verdad? Es el colmo No voy a permitir que le sigan viendo la cara Al señor Javier y a la señorita Elena Es hora de limpiar mi nombre Sí ¿Mamá está embarazada? No, no, no Claro que no, mi vida No Mi amor ¿Cómo le vas a creer a esta simple empleada? ¿Qué? ¿Embarazada? Más te vale que no Porque no pienso tener un hijo con una vieja como tú ¿Entonces es verdad? ¿Todo lo que está diciendo es cierto? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Si estoy tan decepcionada En vez de ver por mi bien Velar por mi bienestar ¿Me haces esto? ¿Y tú? Mi amor, por favor, yo te puedo explicar ¡Cállate! Yo confiaba en ti, Neson Y no quiero escuchar ni una sola palabra de ti Quiero que en este instante Los dos se larguen de mi casa Mi amor, por favor, yo te puedo explicar Mira, mira, no quiero saber nada Que se larguen de mi casa ahora mismo Pero yo soy tu esposa ¡Fuera! Yo soy tu madre, hija ¿Mi madre? ¿Eso no te importó cuando te metiste con él? ¡Váyanse! ¡Aprote! ¡Fuera! ¡Fuera! María Quiero pedirte perdón por no haberte escuchado a tiempo Gracias por haber cuidado de mí y de mi hija Y si tal vez deseas Puedes regresar a trabajar aquí en la casa Muchas gracias, señor En verdad, ustedes dos para mí son como mi familia Y claro que acepto María Muchísimas gracias Si no fuera por ti Me estuviera engañada Toda mi vida y por mi propia madre No te preocupes, mi niña Yo siempre te voy a proteger Bueno, amigos Después de este momento Mucho chernoso Quiero pedir disculpas Pero hoy es un día para celebrar Hoy es el cumpleaños de mi hija Así que Todos a festejar Y gracias, María A ustedes En la vida no puedes traicionar a aquellos que abren su corazón para dejarte entrar Si lo haces no solo estarás dañando una persona que confío en ti Si no estarás pudriendo tu corazón Para convertirte en un ser que merece estar solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!